Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un vídeo súper especial porque hemos llegado a 900 suscriptores. Tenemos una estrella que nos va a enseñar unos pasos muy especiales. Pasos de baile de Fortnite. ¿Dónde está esta estrella? Una estrella pequeñita. ¿Dónde estás? Estrella. Hoy vamos a hacer cuatro pasos de Fortnite. ¿Estáis preparados para aprender los pasos, los bailes de Fortnite? Sí, pues vamos a empezar. ¿Esto es el beso, no? Estará también en mi canal. Se llama TheElectronic6. Subiremos el mismo vídeo a su canal. Aquí abajo en la caja de descripción voy a dejar el enlace que os llevará directo. ¿Cómo en la caja de descripción? En la caja de descripción que hay abajo, tío. Pero la descripción sí, pero la caja de descripción. Caja de descripción. Ahí se pone la descripción del vídeo. Y ahí voy a dejar tu enlace para que vayan a tu canal. Dice que es tu canal, tío. De gameplays, de vlogs, de juegos y de bailar. Y de bailar. De bailar. Sí. Vamos a explicar el switch. Primer paso, switch. Vale. Los brazos a la izquierda. La cadera a la derecha. Pasamos por detrás. Detrás. Al principio pasamos los brazos por delante. La cadera a la izquierda. Los brazos a la derecha. Y así. Segundo paso del formular. ¿Vale? Para hacer este paso el truco está en hacer así con las rodillas. ¿Ok? Izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Una vez tengamos hecho esto, vamos a hacer así con los brazos. Cerramos. Cerramos y abrimos. Cerramos y abrimos. Cerramos y abrimos. Pasamos. ¿Vale? Sería. Pas, 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 pim. Ahí. ¿Vale? Pas, 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 pam, pam, pim. ¿Vale? Tercer paso del formular. Los brazos por arriba y las cunclillas así. Ya está. ¿Ya está? Sí. Cuarto paso del formular. ¿Vale? Miramos hacia el frente y vamos a hacer un salto y una patada. ¿Vale? Será. Salto, patada. Salto, patada. ¿Vale? Y con el brazo. Pum, 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 pum. Eso es. Y ahora acompañamos con el brazo así hacia delante y cabeza para atrás así. ¿Vale? Y que no se ve igual a la patada. Sería este. ¡Op, op, op! ¡Vamos, Terry! ¡Vamos! ¡Vamos, Terry! ¡Vamos! ¡Ok! Como siempre os digo. Dejad vuestro super like. Y entrar a mi canal. Spam. Alerta de spam. Suscribiros al canal. Dejad aquí abajo vuestros comentarios vuestro super like. Y en la caja de descripción os dejo el enlace. ¡Terry canal! Del super canal de Derek. ¿Vale? Pasaros por ahí y suscribiros, ¿sí o no? Dale a like y comentar. Vale. Y la campanita. Y la campanita, es verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Más que seguro. ¡Seguro!